Me llamo Francisco, tengo 12 años. Mi mamá tiene VIH. Ella se enteró que tenía el virus cuando me estaba esperando. Para evitar que me transmitiera el virus, nací por cesárea y me dieron leche especial desde mi primer día de nacido. Desde pequeño me dieron pastillas para evitar que tenga el virus, así que en casa solo lo tienen mis papás. Mi hermano mayor Josué tampoco lo tiene. En segundo de primaria alguien en el colegio se enteró de que mis papás tenían el virus. Todos los alumnos me trataban mal y se asustaban cuando estábamos cerca de ellos. La directora del colegio les pidió a mis padres que nos saquen del colegio para evitar más problemas. Comenzamos clases en un nuevo colegio y era un lindo lugar. Los niños nos veían iguales a ellos. Un día el profesor Uria comenzó a hablarnos del VIH. Me sentí asustado hasta que les habló a los otros niños. Resulta que era el cumpleaños de su madre y ella tenía VIH y había sufrido mucho maltrato por eso. El profesor nos dijo que nadie por ningún motivo debía ser maltratado. Han pasado cuatro años desde ese momento. Incluso me encontré con el profesor y su madre en un encuentro de personas viviendo con VIH. Él me dijo que todos nos merecemos que nos traten bien. Cuando yo sea grande, me encantaría ser un profesor como él.